Bañado por el río Tlanyagualapa, en el hermoso valle cafetalero entre Coatepec y Jico, existe un rancho que nos enseña la importancia de la agroecología. Su nombre es Paul, de origen inglés, pero de inmediato al internarse en la majestuosa biodiversidad veracruzana, entendió que lo que eran simples pastizales tenían que convertirse en un entorno natural, aplicando los conocimientos necesarios para la práctica de la agricultura sustentable, es decir, sembrando para la venta y el autoconsumo. Tengo aquí 11 años sembrando y pues es un sistema que he sido desarrollando junto conmigo y donde he ido diversificando, primero nada más produciendo un poquito para el autoconsumo y con tiempo pues mis excedentes de repente empecé a venderlos y ahora bueno pues hay una buena parte de la producción para el autoconsumo, básicamente lo que son tubérculos. Cada paso que se da en más de una hectárea no sorprende la infinidad de cultivos que se pueden observar en este sitio. Gracias al clima es posible sembrar una amplia gama de especies comestibles durante todo el año que están a la orden del día, es más, pareciera un supermercado. Vemos que es lo que hay para este día y es una variedad infinita de alimentos que podemos comer en dado momento. Aquí nada de fertilizantes, podemos encontrar más de 100 cultivos para autoconsumo como esta sandía. El área comprende diferentes zonas como la de hortalizas, frutales, milpas en rotación y cafetal diversificado entre lechugas, maíz, frijol, espinacas, arroz, piña, malanga, zarzamora, chile, bambú y muchos cultivos más, así como una infinidad de plantas medicinales. Este entorno natural nos recuerda la armonía con la naturaleza a partir de la práctica de la agroecología. Y con los futuros sembradores urbanos, pues adelante, prueban de todo, aunque sea una planta, esa planta te va a enseñar mucho y eso nunca sabe cuál va a ser el futuro de esta experiencia. Aquí se demuestra que se puede vivir con el desarrollo de un sistema agrícola sostenible, produciendo nuestros propios alimentos de calidad y cuidando además a la vida silvestre, ya que es un entorno ideal para la fauna y flora de esta región. Hugo Garizurieta, más noticias.